Hola, sean todos muy bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos preparar costillas de cerdo. Para esta receta vamos a utilizar tiras de costilla de cerdo. Ahí tengo como 1,3 kg. Ajo, un sobrecito de polvo para carne, laurel, colorífico, vinagre, aceite y sal. Estos fueron los sazones que yo utilicé para sazonar mi carne, pero pueden utilizar ahí los sazones que más les guste. Si quieren poner chile, si quieren utilizar otros tipos de sazones, pues ahí estén a su gusto. Yo estoy aquí dando una sugerencia de cómo puede ser el sazón para estas costillas, ¿ok? Ahí ya puse el sal, el ajo, el colorífico, vinagre. Y ahí voy a mezclar muy bien los ingredientes para hacer como una pastita, una cremita así con el ajo para sazonar mis costillas. Ahí pongo un poco de aceite, el sobrecito de sazón para carne o si no les gusta poner este tipo de sazón industrializado, también pueden no utilizar. Ahí ya tengo mi sazón. También la hojita de laurel, que eso va a agregar un sabor ahí muy especial para la carne. Y vamos ahora entonces presuntar toda la carne con este sazón. Vamos ahí poner en toda la carne de los dos lados. Y después de sazonar, vamos a llevar para que descanse por así. Si no tienes tiempo, puedes llevar como media hora y ya está listo. Pero si tienes tiempo, es mejor que lo hagas el sazón y que descanse de un día para el otro. En mi caso, yo lo hice de un día para el otro. Porque así el sazón va a penetrar muy bien en la carne. Y eso también hace con que ella se ponga más suculenta. Ahí entonces llevé un molde. Ya está muy bien sazonado. Siempre la parte de los huesos hacia arriba. Ah, otro detalle. Me gusta pasar así un poquito la hojita del laurel sobre la carne. Porque eso también ayuda que se fije más el sazón. Ahí cubrí con un filme plástico y llevé para el refrigerador hasta el otro día. Ahí ya en el día siguiente. Ya está muy bien sazonado. Yo también voy a asar junto con las costillas estas papitas. Yo simplemente quito un pedacito de la cáscara y ya están ahí bien higienizadas. Y voy a agregar un poquito, mezclar un poquito para que también se agregue el sazón de la carne sobre ellas. Y vamos a llevar a hornear juntos con la carne para que queden ahí bien asadas y bien doradas. Quedan muy ricas. Ahí ya está. Y vamos a llevar a hornear en el horno precalentado a 180 grados. Vamos a cubrir con un papel firme, siempre con un helado brillante hacia adentro. Y vamos a llevar ahí al horno por 45 minutos. Para que en estos 45 minutos la carne y las papas queden cocidas. Después de este tiempo, pasados 45 minutos, vamos a sacar el papel y vamos a ver si ya están bien cocidas las papas, también la carne. Y luego vamos a volver al horno para que puedan dorar las papas y la carne. Mira, ahí ya están bien cociditas las papas. También la carne ya se ve cocida. Todavía sigue ahí un poquito de agua que se había juntado. Pero esto es normal. Y ahora, cuando llevamos para dorar, esta agua se va a secar también. Ahí yo saco la hojita del laurel para que no se queme. Entonces ahí vamos otra vez, llevar al horno. Y pasaron, en mi caso, 40 minutos. Después de 40 minutos ya está completamente asado y ya está bien doradito. Mira que ricas las costillas. Y también las papas quedan riquísimas. Ahí está nuestra sugerencia de hoy. Espero les hayan gustado. Compartan mi video. Muchas gracias.